Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las cajas con peor rollo de toda la historia. ¿Qué es esto chicos? Tenemos a Fruvi, a Catesila, al Burrito, es el mejor nombre de la historia, Sinisteri y por último Mironiak. Vamos a abrir estas cajitas, vamos a ver cuál es la más rentable y por supuesto habrá una batalla de cajas al final que vais a flipar. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas, hay dos sorteazos activos, uno para depositantes de 20 dólares, otro para depositantes de 50 y si participáis en el de 50 gratuitamente podéis entrar en el de 20, por lo tanto serían 6 cuchillos de más de 3.000 dólares de valor y en cuanto se acaben pondré más, como siempre. Por supuesto chicos y chicas, hora de ir al lío, hora de ver qué caja es la más rentable y no sé en qué coño ha pensado Kidro para poner esas imágenes. En fin, ¿qué tenemos por aquí? Una caja de 85 centavos que da drops, que son una barbaridad, pero eso es gente que tiene una flor en el culo. Lo normal chicos y chicas, como sabéis, en cajas tan baratas es que no se estampemos, pero bueno, vamos a probarla, vamos a ver si me hacen un poquito calladita de boca. Empezamos chicos. Bueno, bueno, 3 y 2 dólares, 5,79 y hemos puesto 4,25. Ojito que se viene calladita, ok, vale, empezamos bien. Bien, hemos bajado el ritmo, hemos bajado bastante el ritmo, 1,32, pero sorprendido, sorprendido. Personalmente, yo chicos y chicas siempre os recomiendo no meteros en estos berenjenales. Nos da otra vez el APO 150 y nos ha dado una MP9, bueno, una MP9, ni tan mal, ok, vale. Ojito, ojito a estas cajas. Catesila, vamos a ver qué tenemos por aquí, mucha Bluesport, caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Tenemos un vale de 10 centavos y es un 90-10, 90% de que te toca el vale, 10% de soñar y nos toca el AVP Wildfire de 63. ¿Qué cojones cuántas probabilidades hay del AVP? 0,746 y nos ha tocado en el peor estado. Vale, bueno, pues ya toda la apertura de esta caja ha sido rentable. Catesila se llama. Interesante, yo creo que de las de mucho riesgo, mucho beneficio, son de las más tops. A ver qué es lo más barato que te puede dar. 16 pavos. Es que te haces un por 5. Vale, joder. Sé que estoy repitiendo mucho esa palabra, pero es que nada más. Alburrito es el mejor nombre de la historia. O sea, este tío no tiene que hacer millonarios. Me ha mojado uno, le ha tocado un bayoneta. Ahora, resumirla, mira, alburrito yo con la Glock Gamma Doppler estoy contento, te lo digo de verdad. Dame una Glock y ya estaría. Ok, de momento, estampada de alburrito. Sin lugar a dudas ha sido el peor. Nos ha salido, como de las 5 cajas que hemos abierto, nos ha dado el valor de 2. Tenemos la segunda cajita. Leyenda de Anubis y poquito más, 7,70, como veis. Alburrito, por favor. Y es el mejor nombre de la historia, no me jodas. No me jodas, venga, va. Pues bastante tieso, alburrito, eh. Bastante, bastante tieso. Nos ha dado la P de 150 y ya está, sin lugar a dudas, la peor caja de las 3 que llevamos abiertas. Sin y ser, espero que te portes mejor. Vaya cara, hay mal rollo, colega. Hay un par... Bueno, esto es una barbaridad que no hay caja de 16 pavos. Se haya soltado todo esto. Me parece absurdo. Son, si no me equivoco, 24 skins, 24 oportunidades que tenemos, chicos y chicas, de conseguir algo maravilloso. Venga, va. La de Sligal esta no está mal. Es lo único, diría, 64 pavos. Muy bien. El resto, la verdad, que se ha estampado. Venga, va. 64 pavitos. Nos ha dado una diga el cojonuda. Ojito, eh. Princip y Player 2. Muy bien. Ok, 110 y metemos. 82. Joder, vale, Sinister. Este evento no tiene mala pinta, eh. Luego veremos a Canyon Rider. Está en mal estado. El resto nos hace perder, sin lugar a dudas. Eh, ojito. Vale. Estoy contento, de momento, con lo que veo, eh. Para ser evento. Ok. Eh, 50 cajas... O sea, 50 pavos cada una. 24. Las skins de evento limitado. Ok. Vamos a ver qué tal la de 50. A ver si se porta bien. Bien, tenemos un cuchillo, tenemos una USP Kill Confirmed. Más o menos, nos hemos quedado igual. Puedo guardar el cuchillito para alguno de los sorteos. Venga, va. Mironiak se llama esta caja. Eh, esta caja me está tocando los huevos. Porque, exceptuando esto, el resto muy mal. Te tienes que aportar bien, eh. Te tienes que aportar bien en la última apertura. Ahora, como siempre, iremos a batalla. Acafol Injector. Aquí sí que te has aportado bien, Titán. 270 pavos de Acafol Injector. Muy, muy bien. Bien, de hecho, la vamos a guardar. Y una USP Kill Confirmed también minimalware de 90. Ok, pues yo creo que más o menos nos hemos ido y ven de estas aperturas. Así que vamos a hacer una apertura, si os parece bien. Poniendo todas las cajas. Voy a poner tres de cada una, ¿vale? Serán 15 en total. Y vamos a hacer una batalla, tres personas, underdog. Perfil bajo, porque en el perfil alto lo llevaremos en la batalla de las cajas de 50. Solo meteré ahí esas cajitas. Ok, vale, de nuevo. La caja de 85 centavos. Se ha soltado un arma de dos, tío. Estoy bastante sorprendido con esta caja, eh. Personalmente me esperaba cosas bastante peores. Ok, bueno. A ver, tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Un arma de un pavo, tal, no sé qué. Vale. Vale, aquí, exceptuando el del medio, el resto hemos palmado. Katesila. Esta es la de mucho riesgo. Vale. Bueno, pues el del medio se ve que está siendo el que tanquea. Es la banca, sin lugar a dudas. Vale. No están los vales. A ver, con un 90% es raro que dé otro hit. Es rarísimo. Y si te da un cuchillo, imagínate qué locura. Vale. Hay a muchos que les ha tocado el AK. Bueno, una caja de tres pavos que te den un AK de 100. Es nueva barbaridad. Bueno, Burrito, Titán. Vale. Bueno, ha dado el primer hit, sin lugar a dudas. Esa AK de 50 pavos. Recordamos que esa caja vale 8 pavos. Ahora da una VP hiperbesia. Burrito, menos a mí, da a todo el mundo. Cosa que me parece bastante guay. Y bueno, se ha dado la leyenda Anubis, pero de nuevo por debajo del valor de la caja. Ok, Burrito ha remontado. Caja Sinister. Caja, recordamos, de 16 dólares, chicos y chicas. Ha dado una Wildfire por ahí. A ver, las cajas veo que están guay. No es que den gitardos increíbles, pero no están mal, ¿no? De mi punto de vista. Ok. Turno de la que voy a decidir todo, básicamente. La caja de 50 pavos. Mironiak. Importante que no nos toque ni guantes, ni cuchillos, ni nada, ¿vale? Ok. Nos toca... Joder. Está esto tieso, ¿eh? Está esto tieso. Cuidado, ¿eh? Ok. Una USP kill confirme por ahí. Y... A no ser que nos toque un hit. Esto no lo llevamos nosotros. Pues ahí lo tenemos. Pero... O sea... Bastante mal. O sea, hemos ganado... Fijaros, ¿eh? 150 pavos de todo lo que hemos hecho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Meh! ¡Meh! Vamos a probar ahora la de 50 pavos. A ver si se porta mejor. A ver si hay algún hit que merezca la pena, chicos y chicas. Vamos a poner 10, ¿vale? Voy a poner 2 para 2. Así se abre en 40. Voy a poner con modo clásico. Y con esto, chicos y chicas, acabaremos evento. A lo mejor me atrevo a abrir otra cajita. Pero sin lugar a dudas, un evento que... No te vas a hacer millonario con él. Pero no pierdes mucho, por lo que veo. Ok. Temukau. Por ahí. Venga, Mironiak. Venga, va. Tenemos USP nosotros. Remontamos, yo creo. No, nos siguen ganando. Venga, va. Un guante, un cuchillo. Algo que tú digas. Está guay. Pero qué va. Qué va. Nada, nada, nada. 163, 196, ¿eh? Ya hemos abierto bastante dinero. No lo sé, chavales, ¿eh? No, 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 ¿eh? Una Fuel Injector le da, cabrón. Una Fuel Injector le acaba de dar. 270 pavos, cuidado, ¿eh? Ya nos sacan 200. Necesitamos hits a punta pala, ¿eh? Necesitamos hits a punta pala, tío. Me sigue ganando de 200 dólares. Venga, va. Pero ha sido el hit más caro. 270 en una caja de... De 50 pavos, tío. Venga, va, Mironiak, por favor. Un good night. Dame algo. Algo, tío, va. Va. Vamos a volverla a crear, va. O sea, quiero confiar que esta caja da bastante más de sí, ¿eh? Quiero confiar. Una USP Kill Confirmed, vale. En cabeza. Venga, por favor, Mironiak. Vamos, va. Por favor. Por favor, venga, va. Estoy nervoso, ¿eh? Que no me lo creo, tío. Que de tan poco. Ok, Temukau de nuevo. 22 pavos. Venga, va. Un gitardo, que digas. Qué locura. Bueno, unos guantes, va. 136, lo primero que no están. 136 pavitos. Una de ese legal. De momento vamos ganando por 140. Vamos a ver si podemos recuperar lo que hemos perdido antes. Estaría muy tocho eso. Ok. 192 a 350. Temukau de nuevo. Le da una Golden Coil a ellos. Cuidado. Se acercan. Poquito a poco. Si le sale otra vez la Fuel Injector, ya se lía. Unos guantes les ha tocado. Cuidado. Ya están aquí. Ya están aquí los bots. Venga, por favor. Temukau de nuevo. Doble Temukau encima. Me va ganando. No me lo creo, ¿eh? Por favor. Por favor. Creo que gano. Por 5 dólares. Dan mal rollo las cajas y son una mierda. O sea, lo tienen todo, cabrón. Clásico. Dos para dos. Y por favor, hazme mucho millonario. Por favor. Y ya las cajas esas mal rollo no las voy a abrir en mi vida. Venga, va. Vamos a recuperar lo perdido, chat. Vamos a recuperar lo perdido. ¿Un AK Vulcan? ¿De 160 dólares? ¿Hola? Cuidado, ¿eh? Esta caja decide todo. ¡Oh! ¡Taja da! ¡Menos mal! ¡Que me den por culo las cajas esas de miedo! ¡Mariposas, chicos y chicas! ¿Qué ganamos? Nada más, Kuzesil. Joder, el talón ese, tú. Bien, esa puta caja. La compara con el resto y son una basura. No me jodas, chavales. Lo siento mucho. Pero ya me diréis vosotros. Pero esto yo lo evitaría a toda cosa. Mira, la única que abriría es esta de aquí porque creo que no está nada mal. Con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado. Decidme qué hacemos con la White Lotus, por favor, que aún lo sigo pensando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!